hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal cazador y pescador adicto este pues bueno ahorita ya este es otro día más vamos a checar nuevamente vamos en la tarde a ver qué tal nos va en la en la cacería ya que el vídeo anterior este salieron muchos vídeos muchos este venados pequeños realmente salieron puros que tenía nada más cuatro cuáles de puntas tres puntas dos puntas no estaban pequeñitos estaban altos los venaditos pero estaban ya los cuernos un poco chiquillos y pues realmente nos queríamos ir por uno grandote que habíamos checado las cámaras pero parece ser que ya alguien más se lo había echado o no quiso salir porque a hoy bueno este en este vídeo en este vídeo que pasó había mucho movimiento de gente en la cacería había demasiada gente en la cacería en los lados de los ternos de los del lado y probablemente esto un poquito complicado para poder este estar en la cacería y por luego el vecino de un terreno de ahí no sé si por nomás por mamoncito estaba pasando con su carro a carro y por el terreno y probablemente se espantan un poquito los venados pues bueno este vamos a ir nuevamente este ahorita en la tarde ya voy en camino ya voy a pasar por el copa maicon y este para dar salida para allá a ver qué tal nos va ojalá le podamos matar el gandolón que queremos y en dado caso de que nos haga el gandote vamos a matar una hembra porque este no hemos matado ninguna hembra tenemos chance de matar 10 hembras y 22 cuernudos este pues bueno vamos a ver si logramos el día de hoy matar uno aunque sea ya sea la hembra o ya sea el cuernudote bueno pues vamos a seguir a mí ya estoy de nuevo aquí hoy viene de tarde ya son como las 4 y media de la tarde es que es entre 5 y media o 6 a ver si me llega ahora si le volteara un cuernudote o a una hembra lo que voy a sacar primero es lo que voy a sacar primero es lo que voy a sacar ya este espero que puedan apreciar la el venado cuando lo vayas a esperar tengo todo adaptado aquí pueden ver que tengo ya toda una mira ya está aquí todo adaptado espero que espero que que vaya y que les guste en el video que sea 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 que Gracias. Gracias. Una hora más de luz. Acá se va a meter el sol. Solo ha pasado uno pequeñito otra vez. Los ratos quedan solitos. No vienen con ninguna hembra ni con un macho más grande. Queda una hora nada más. A ver si en esta podemos llegar algo más. Lo que pasa es que también en mis espaldas se escucha como si estuvieran unos chavos por allá jugando. Y quién sabe si eso está afectando. Porque todo lo que está aquí frente a mí, casi todo viene de ahí atrás de la cartera. Y pues siento que eso me va a afectar a mí hoy. Le manda un mensaje a mi amigo. Y dice que este... Que nomás se ha mirado uno solo nada más. Dijo algo pequeñito. Se me hace que la mujer fue el que... El que cruzó por allá. Y pues... Vamos a esperar una hora. Hasta que se meta el sol. A ver si nos llega uno amigos. Ahí está uno. Voy a esperar a ver si... A ver si arriba para acá me estoy yo. A ver si arriba para acá me estoy yo. A ver si arriba para acá me estoy yo. A ver si arriba un poquito más. Vamos. 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 Gracias.